Todas las instalaciones pasan a ser parte del ISABI. La pauta la da el ISABI, es que nos va a decir cuándo y cómo se van a basificar. ¿Tienen un estimado de cuándo les pueden dar este informe? No, no existe un estimado, todo lo lleva el ISABI en México. Lo que sí me comentaron es que iban a empezar con los sueldos más precarios, con nuestros amigos que trabajan, compañeros, perdón, que trabajan y tienen los sueldos más bajitos. Con ellos iban a empezar.